¡Audiencia pública! ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! Muy buenas, secretaria. Buenas, señor juez. ¿Cómo está usted de su salud? No sé. Me estoy sintiendo muy débil y muy flojo. Eso no es nada. ¿Usted quiere sentirse fuerte como un toro? ¿De qué manera? Muy sencillo. ¿Usted no se ha fijado en los toros que los potreros comen hierba y después se echan en el suelo a rumiar? Sí. ¿No se ha visto? Pues eso es lo que tiene usted que hacer. Meterse en un potrero a comer hierba y después echarse a rumiar. Y a la vuelta de un mes está usted así como yo. Usted me está diciendo o recomendando lo que usted conoce por experiencia, ¿verdad? No. Yo lo he oído decir. Póngase 50 pesos de multa para que no me recomiende más estupideces. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Lo que tenemos para hoy es una estafa. ¿En qué consiste esa estafa? Un individuo que engañó a una señora en la venta de una cotorra. Haga pasar a los encartados en ese cotorricidio. Enseguida, señor juez. Ángela Toribia Mercado. A la orden, señor juez. Por favor, párese allí y tenga la vuelta. Siga llamando, secretario. Patagonio, Tucumán y Bandoneón. A la voz de Aura. Señor comisario. Secretario. Sí, señor juez. Póngale 10 pesos a Laura esa. Sí, ¿cómo? Siga llamando. ¿Dónde me paro? Pase y párese allí. Si ya usted conoce el lugar y sabe lo que tiene que hacer, párese. Póngale 10 pesos a multa más, secretario. Siga llamando. José Candelario, tres patines. ¡A la veja! Se derritió el policía que había aquí siempre. ¿Eh? Ah, ¿qué pasa? Gente nueva, ¿no? Gente nueva. ¿A usted qué le importa si hay gente nueva o no hay gente nueva? No pregunto porque es que veo, ¿comprende? Es que usted se cree que la policía aquí son dos policías nada más. Sí, ah, no, es... Es rotativo. Rotativo, sí. Sí, señor. Rota. Rotativo. Ah, sí. Sí. Hoy, hoy está él, mañana está otro. Aquí no es de siempre el mismo policía. Y el de la otra aquí no está creciendo, ¿no? Por los... ¿Eh? También. Los cambiantes, además. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Y a usted cuándo lo cambian? ¿Eh? No lo cambian, a usted no lo cambian. ¿Usted quiere que me cambien a mí? ¿Usted quiere que me cambien a mí? Sí, no, ya yo tengo confianza en ti. Ah, tiene confianza en mí. Secretario. Señor juez. Póngale 25 pesos a multa de las patines. Sí. ¿De arrancada? Sí. Es que yo no sé si tengo tanto dinero. No, 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 no. No lo paga ahora. Lo cumplo. Está bien, está bien. O lo cumple o lo paga o hace lo que quiere. Bueno, vamos a ver, Tres Patines, ¿qué fue lo que hizo usted hoy? Nada, chico, nada. No grite, no grite. No, es que yo soy así de... ¿Gritón, no? No, de volumen alto. Bueno, pues baja el volumen. Sí. A ver, dígame, ¿qué fue lo que hizo hoy? Nada, cosa de angelita, que parece que la ha tomado conmigo. ¿Te da cuenta, chico? Nada de cosas mías, señor, que me estafó 500 pesos, señor juez. No le haga caso, chico, no le haga caso. Usted sabe bien que yo soy incapaz. Oiga, me intento meter, ¿eh? No me diga, ¿cómo incapaz? Sí, que no soy incapaz, que no... Yo soy incapaz. Mira, este también. No, señor, que se dice así. Sí, soy incapaz de quitarle 500 pesos a nadie, chico. A ver, a mí me consta que es todo lo contrario. ¿Cómo todo lo contrario? Sí, señor. ¿Sí? ¿Usted es capaz de robarle los calcetines a cualquiera sin quitarle los zapatos? Sí, no, no, no. ¿De qué se ríe? No, no, eso no lo hago yo, chico. ¿Cómo que no? No, 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 no lo hago. ¿Usted es capaz de hacerlo? Pues mi madre que no, chico. Ya yo probé una vez y no pude. ¿Qué va, chico? Sí. Póngale 10 pesos más de multa, secretario. Ya se los había puesto, señor juez. Dígame, Angelita. Dígame, señor. ¿Cómo fue que tres patines le estafó a usted esos 500 pesos? Pues verá usted. Yo vi en el periódico un anuncio que decía, pajarería de tres patines. Se venden cotorras hablando muchísimo. Y fui hasta allá para comprar una cotorrita. Me diga. ¿Así que usted tiene ahora una pajarería? Sí. ¿De qué se ríe? No, no, de nada. Es que te veo a ti reseñoso. No, porque me hace gracia. Usted cambia de negocio, sí. Tengo ahí una parejería de esas. ¿Cómo parejería? Parejería. Pajarería. Pajarería. ¿Tú la viste? Pájate por ahí. No, pero es pajarería. Allí yo vendo cizontes, canarios, cardenales, toda la variedad de aves canoras que hay. Y además de eso vendo periquitos, vendo papagayos, cotorras. ¿Te da cuenta la pinta? ¿Te da cuenta la pinta? ¿Todo la sabe? Sí, eso es por la parte de frente. Eso es por la parte de frente. Sí, señor. Sí. Pero por la parte posterior. ¿El establecimiento sabe lo que vende? ¿Eh? Vende pavos y gallinas robadas. ¿Robadas? Sí, señor. Robadas. Venga acá, venga acá. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque en una ocasión le compré una gallina que se me había perdido precisamente una semana anterior. ¿Y usted tiene crías de gallinas? Sí, señor juez. Yo tengo crías de gallinas que son blancas todas y con el cuello pelado. Y todas las gallinas que tienen el cuello pelado son tuyas. Dilo. Porque yo tengo crías de chivos también. Y soy incapaz de decir que todos los chivos que tienen la rodilla pelada son míos. Sí, señor juez. ¿Y esa gallina era de él o era de usted? ¿De quién era de él? Esa gallina, yo lo que te digo que no era de él, chico. Así es que mira a ver. Seguro que era de mí esa gallina. Dígame. Patagonio, ¿usted compró otra cotorra? No, che comisario. No. Yo no hago esa clase de pavadas, no. Entonces, ¿qué es lo que usted hace aquí? Bueno, yo vengo en calidad de perito porque soy veterinario para servir a usted. Si es veterinario, trate de servirle a su familia. Mucho viejo, ya lo de vos, ¿por qué no? Porque en mi familia no hay animales. Bueno, ¿y en su casa? En mi casa está mi familia. Y dele un corte a la conversación porque va a ir a parar al calabozo, ¿yo? Está visto que en este mundo no se puede ser bien educado, chavien. Secretario. ¿Sí? Póngale 20 pesos de multa a este bandoneón para que no resongue más. ¿Tú sabes qué pasa? Que él me tiene odio a mí. Porque cada vez que pasa por ahí yo tengo un loro que le grita a él. ¡Patagonio! ¡Eres más feo que el demonio! Se lo grita a él. ¡Y se lo voy a matar! Por esta es que lo voy a dejar más tieso que un bote de teléfono. De teléfono. ¿Está indignado usted? Claro que sí. Póngale 10 pesos de multa por la indignación esa. Eso de querer dejarlo más tieso que un bote de teléfono. Óyeme. Constituye una amenaza. ¿Qué se haga contar en el acta eso, secretario? Amenaza de muerte al loro. Venga, a ver. Aguante, aguante. Un loro. Aguante. ¿Qué? Ponga en el acta aquí. En el acta se pone lo que a mí me da la gana. ¿De manera que usted emplea el tiempo en enseñar al papagayo ese o al loro ese a decir esa cosa? No, yo no, chico. Yo no. ¿Qué le pasa? Es mamita que siempre está. ¿Ah, es su mamita? Ahí hay un loro que lo está adentrando, ella lo está enseñando. No pase por allí. ¿Yo? No pase por allí porque te va a poner a tu salida. Es de la única manera que su mamita va para presidio. Ah, bueno. ¿Entiende? Gelita. Diga, señor juez. Usted me dice que Tres Patines le cobró 500 pesos por ese loro. Sí, señor. A mí me pareció desde el principio una cotorra muy fea, señor juez. Pero es que Tres Patines estuvo más de tres horas para convencerme de que la comprara. Ah, y al fin la compró. Sí, la llevé para la casa. Y esta es la hora, señor juez, que la dichosa cotorra no ha dicho ni esta boca es mía. Pero vos sos tonta. Ni lo dirás jamás. Esa cotorra no suelta un chamullo a menos que se produzca un milagro. Si se produjo el milagro para que tú hablara, compadre, ¿por qué no va a hablar la cotorra esa? Es que yo soy una persona. Si lo que vos le vendiste a Angelita es un pajarraco indecente. ¿Cómo un pajarraco indecente? Seguro que sí. Pajarraco indecente. ¿Pajarraco indecente? ¿De qué? Secretario. Sí, señor juez. 10 pesos de multa para cada uno. Correcto. Ponle 35 para que lo emparece conmigo ya. No, señor. ¿10? ¿10? Está bien, está bien. Cuénteme. Cuénteme cómo se produjo la venta de ese animalucho. Bueno, chico, yo estaba allí al frente del establecimiento mío, como cotidianamente, que yo ya tú sabes. Sí. ¿Abro todos los días a las ocho de la mañana? Sí. Cotica, cotica, cotica. Qué bonita la cotica. Qué bonita. Cotica, cotica. Mire, mire, oiga, me vamos a seguir hablando. No se me canse, ¿comprende? Vamos a seguir hablando de la cotorra. Pero es que llevamos mucho tiempo y no nos ponemos de acuerdo, señor. Bueno, pero mire, mire, para que se la lleve, para que se la lleve, ya yo saqué la cuenta aquí. Se la voy a rebajar. Deme 500 pesos y la cotorra es suya. Ya está, ya está. Sí, pero es que no la oigo decir nada, señor. Porque no tiene confianza con usted, doña. En cuanto este animalito se relacione con usted, ya usted verá, se va a encantar con ella, chico. ¿Sí? Sí. Ah, permítame un momento que voy a... Sí, cómo no. ¿Tú viene a buscar el canario de la gozal? Sí. Ya lo tenía. Ahí está. ¿Oíste? Dile que está un poquitico amarillo y eso que no vaya a figurarse que es dericia. Mira, es que los canarios son amarillos, ¿sabe? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué? Ay, es que me cuesta un trabajo decidirme, señor. Hombre, bueno, si yo no recuerdo mal, usted me dijo que había embarcado la niña suya para Miami y que está viviendo con su esposo en un hotel, ¿no? Efectivamente, sí. Y el pobre se pasa la vida pegado a la maquinilla de escribir. Y yo no tengo con quién hablar. Pues llévese la cotorra. Mira, es una cotorra es lo más indicado para el cotarreo, ¿comprende? Permiso, un momentico. Tres gallinas, dos pollos y dos pavos. Mira, Filiberto, vete por la parte de atrás del establecimiento, que este es un negocio de mamita, ¿oíste? De la clandestinidad, ¿oíste? Bueno, por fin, ¿qué, qué, qué? ¿Está decidida o no está decidida? Pues no sé. Bueno, mire, sí. Sí. Tome el dinero. Ok. Está contado, 500, le dije. 500 pesos, señor. ¿Se la va a comer aquí o se la va a llevar? ¿Comérmelo? Digo, digo. Usted está loco, señor. No, 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 digo yo que si la quiere con la jaula o la saco de la jaula y la meto en una cajita y se la envuelvo para regalar. Oye, señor, si me la ponen en una cajita se me ahoga, señor. Se ahoga, ¿verdad? En la jaula. En la jaula. Bueno, pues ya está. Pues para que usted vea cómo soy yo, va a la jaula, va de regalo. Ay, muchísimas gracias. Ok, se va a encantar. Hasta luego, señor. Hasta luego, señorita. Caballero, más de tres horas llevo yo luchando con la doña Eta para venderle una cotorra. La suerte mía es la frasiología y la palabra fácil para poder convencer a la bachatería en el momento de la vida. Y ahora está usted arrepentida de haber comprado la cotorra, ¿verdad? No estoy arrepentida, señor juez. Es que la tal cotorra no es cotorra. ¿Cómo que no es cotorra? ¿Cotorro, entonces? Ninguna de las dos cosas, che, comisario. Cuando Angelita vio que no había manera de que el animalucho ese hablara, me lo llevó para que yo lo viera. Y le hice un reconocimiento general. ¿Verdad? Usted me dijo que era veterinario. Para servirle, señor juez. ¿A quién? A todos los animales de la tierra. ¿50 pesos de multa, secretario? Sí, señor juez. Por decirme a todos los animales de la tierra mirando para mí. Continúe. Después de un examen con cienzo, hubo de ponerlo debajo de la pila de agua. Le di tremendo baño con agua y jabón. Con la idea de que se refrescara. Eso pensé, pero ahí mismo, largó toda la pintura y lo poco que tenía de cotorra y desapareció inmediatamente. ¿Qué cosa era, entonces? Un murciélago, señor juez, pintado de verde. Tres patines. ¿Usted vendió un murciélago pintado de verde por una cotorra? Bueno, chico, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que nosotros recibimos las cotorras a granel. Y nadie particular tiene que en un lote de esos de 1.500 o 1.850 cotorras o algo, pues vaya, se haya colado un fenómeno de esos. Elita, usted se convenció de que se trataba de un murciélago, ¿verdad? ¿Cómo no, señor juez? Si hasta fumaba y todo. ¿Fumaba y todo? Sí, señor. ¿Y usted recuerda si echaba el humo por los ojos o algo? ¿Cómo por los ojos? Sí, es que lo que se le ocurre a mamita no se le ocurre a nadie, chico. ¿Cómo fue que dijo usted? ¿Su mamita es la que hace estas cosas? Sí, chico, claro que es ella, chico. Oye, si es que yo en la pajarería esa... Sí. Oye, yo nunca sé lo que vengo, chico. Nunca sé lo que vendo. El otro día ha estado yo. He estado yo. ¿Tú también vende, padre? No, señor, que se dice he estado, no ha estado. Sí, ha estado yo, óyeme. ¿He estado yo? Sí, he estado yo. Eso, eso, sí. ¿Cómo es? He estado yo. Bueno, pues el otro día ha estado yo. Sí, sí, claro. Cuatro horas o cinco. Ajá. Tratando de venderle un canario a un cliente. ¿Canario? Y el tipo, tú sabes, que es un relojero que conozco yo. Ah, amigo suyo. Relojero que antes era guardaparque. Y ahora el relojero. Y ahora él está trabajando de relojero ahora. ¿Tú sabes? Y vaya, el brazo este se le está, se le está, ¿cómo se llama? Consumiendo. ¿Por qué? Está estudiando para billetero ahora él. No le diga. Oye, oye, y entonces el tipo me preguntaba, ¿usted está seguro que este es un canario legítimo? ¿Con la mano derecha? Sí, con la mano derecha. Esta la tiene. Sí. Y entonces yo se lo juraba y me hincaba de rodillas. Decía, llévelo, señor, con toda confianza, que es un canario. Ajá. Y en verdad era un canario. ¿Qué va a ser canario, chico? ¿Y qué cosa era? Después hablo yo a mamita para un lado y le pregunto porque yo estaba en mi duda. Era una paloma. ¿Paloma de qué, chico? Era un cizote. Frío, frío. Era un tomequín. No, no, no. ¿Un totí? No. ¿Y qué cosa? ¿Bovecido? ¿Bovecido? Un cangrejo pintado de amarillo. ¿Un cangrejo pintado de amarillo? Y volaba el cangrejo dentro de la jaula. ¿Quién lo enseñó a volar? No sé, mamita. No. Lo único que no hacía era comer al pico, ¿tú sabes? Sí. Porque no tenía pico para agarrarlo. ¿Y la tenaza? ¿Eh? ¿La tenaza era la sala? No, la tenaza la tenía llena de pluma toda para volar dentro de la jaula, chico. Pero usted vende todas esas cosas a sus clientes. Bueno, chico, mientras haya clientela que se deje engañar impunemente, y no lo digo por usted, señora, pero la estoy mirando fijamente. Ya sé que me está mirando. ¿Qué voy a hacer, chico? Aprovechar la oportunidad de la vida, chico. Pero, usted anuncia cosas que no son ciertas. ¿Por qué? ¿Cómo que no son ciertas? Claro que no. Angelita. Diga, señor juez. ¿Cómo decía el anuncio que usted leyó en el periódico y en la propia pajararía? Mire, señor juez, no lo recuerdo bien, pero quería decir que se vendían cotorras que hablaban mucho. No, chica. No. ¿Qué ha hecho? Ha dicho yo que no, chico. ¡Exacto! Se pone en tela de juicio, chico. Mi hombría de bien y mi honradez, chico. Pero, venga acá. El anuncio decía. Sí. Se vende en cotorra hablando muchísimo. Esa es la frase, viejo. ¡Ah! Te felicito. ¿Por qué? Dejá, cargarte. Eso sí. Eso sí. Pero es que ahí no hay engaño de ninguna clase, chico. ¿Cómo que no hay engaño? No lo hay, chico. Pero, pero, pero no dice. Se vende cotorra hablando muchísimo. Lo dice. ¿Sí? Sí. La cotorra que usted vende habla muchísimo. ¿Quién dijo eso? La cotorra no, chico. ¿Cómo la cotorra no? La cotorra no habla nada. Bueno, ¿y quién es el que habla muchísimo, entonces? Yo, chico. Yo soy el que hablo muchísimo, chico. ¿Usted? Hombre, pero tú sabes lo que tengo que hablar yo para vender una cotorra de esa, chico. Bueno. Señora Angelita, perdóname la intersección que le haga yo de la pregunta. Pero yo quisiera control de la señora Fernández Cibre. ¿Qué le pasa? Yo quiero control de la señora Fernández Cibre. No lo entiendo nada. El nervioso que me tiene el hombre está nervioso. Yo lo tengo nervioso. ¿Qué tiempo? Estuve yo. Estuve yo. Tú hablaste con ella. No, señor. No, que si se estuve, no, estuve. Hablando con usted para venderle la cotorra. Cotorra no, señor murciélago. El objeto que sea. El objeto que sea. Yo me refiero al tiempo que ha invertido el vendedor en tratar de convencer al cliente para que se lleve la mercancía de la... Señor juez. Mire, estuvo usted cerca de cuatro horas, señor. ¿Cuatro horas? ¿Se da cuenta? Sí. ¿Se da cuenta? Por eso es que el anuncio dice textualmente. Sí. Vendo cotorras hablando muchísimo. Pero el que habla muchísimo soy yo para poder venderla, chico. Sí. Pero usted le vendió a la señora un murciélago. Sí. Y no una cotorra. Más me ayuda, compadre. Más razón me da, chico. Han perdido la oportunidad grandísima de quedarte callado para no meter la pata, chico. ¿Ah, sí? Claro, el murciélago no habla. No, señor. No habla. No, señor. Fuma nada más. Fuma. ¿Verdad? Y vuela. ¿Eh? Y vuela. Y no tropieza. Y no tropieza porque tiene el invento de radar. Es el radar salvaje que tiene la mente. Bueno, sí, sí. Hombre, entonces, ¿qué capricho es de esta señorita en querer que ese murciélago hablara? Pero yo lo que quería era una cotorra, señor. ¿Pero qué pretendía usted? Una cotorra era la cotorra. Ya lo sé, pero pretendiendo que el murciélago hablara. Porque usted se lo vendió como cotorra. Exactamente, señor juez. Silencio. Oye, señor juez, permítame. A ver, secretario, ¿tienes de aquí? Es una estafa. Averíguame ahí en el código vigente cuánto cuesta darle un garnatón a un arretino. Secretario, no averigües nada. Porque usted no puede darle ningún garnatón a un arretino. ¿Y aquí? ¿Me permite, señor juez? Dígame. Mire, vamos a hacer una cosa. Sí. Quítese la gorrita esa. Se ponen mangas de camisas. Hacemos aquí un rim a 15 asaltos entre el señor ese y yo. ¿Usted cree que 15 asaltos es tan bueno ya? ¿15 asaltos? ¿Qué estatura más o menos tiene tú? Dímelo. Silencio. Uno setenta y cinco. Te doy así por el medio de la cabeza. Sí. Y te quedas en los setenta y cinco. En los setenta y cinco. Secretario, póngale cien pesos de multa a Tres Patines. Cien pesos al Tucumán. ¿Se quieren bajar? ¿Se quieren pelear? Déjelo, señor juez. ¿Quiere pelear, Tres Patines? Chicos, que llega tú aquí es el desorden, chicos. Tres Patines. Tres Patines. Póngale cien pesos más, Tres Patines. Es que tú tienes que llevar. Póngale cien pesos más, que son trescientos. Póngale cien más, cuatrocientos. Sigue aquí. Ya acabé, quedó en trescientos. Quedó en trescientos. Ya yo vine a pagar. Está bueno. Dígame una cosa. Sí. Usted anuncia que vende papagayo, cotorra y ave canora. No, 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 no. Yo no vendo pampagayo, no. No, no pampagayo, no. Papagayo, papagayo. Papagayo, sí. Y usted lo que vende son murciélagos y cangrejos. ¿Y cangrejos? Pero si mamita ya me entrega toda esa cantidad de pájaros falsificados. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué usted quiere? Sí. ¿Qué usted quiere que yo haga? ¡Para lo que se dé la gana, chico! ¡Me toló! ¡Señor! ¡No me nota que voy a dictar sentencia! ¡Venga a la sentencia! Por razonable y ilegal tiene usted que devolver el precio que esta mujer pagó por ese animal. Aunque se equivoque a veces, la ley persigue su fine. El amigo Tres Patines irá a cumplir siete veces. ¡Cosca me grande, la vida! ¿Qué? 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 Gracias.